Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El saludo para todos. Bueno, exactamente, se acaban de aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de fibromialgia aquí en el territorio de la provincia de Andarríos. Ustedes saben, bueno, que ha tenido sus historias en proyecto de idas y vueltas, tanto, bueno, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Bueno, finalmente ya se ha sancionado. Y estamos con el autor de la iniciativa, que es el diputado Juan Manuel Luz, que me imagino que debe estar con una satisfacción muy, pero muy importante. Así que, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que esa era para la satisfacción, por un trabajo que se llevó mucho tiempo con los familiares y los profesionales de la salud que atienden esta patología que es la fibromialgia, y otros trastornos que afectan fundamentalmente el sistema nervioso central. La verdad que no eran en los tiempos que uno hubiese deseado. Este proyecto de ley se presentó a principios del año 2021, y por suerte también hay que reconocer el apoyo de la totalidad de los miembros de la Honorable Cámara de Diputados, junto también con el gobernador de la provincia de Andarríos, que hace muy pocos días nos reunimos y trabajamos y hablamos sobre el proyecto de fibromialgia. Hoy podemos decir que tenemos una ley sancionada y que pronto va a ser promulgada. Bueno, básicamente esto después cómo se traduce ya en la práctica para aquellas personas que lo padecen, en su gran mayoría son mujeres, ¿no? En su gran mayoría son mujeres, es una patología que afecta a las mujeres. Este proyecto de ley cubría dos grandes aspectos. Uno, un programa provincial para la difusión, la detención temprana y la concientización sobre la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que está reconocida en el año 92 por la Organización Mundial de la Salud, pero que no es muy difundida hasta en los propios actores de la salud en la provincia, en la República y en la región. Así que esto es muy importante debido a que entre que se detectan los primeros síntomas de fibromialgia hasta que es diagnosticado como tal, muchas veces lleva muchísimo tiempo. Eso genera que la enfermedad avanza, es una enfermedad crónica. Por ende, creemos que con este programa al dar difusión, muchas personas que sospechan que padecen otro tipo de enfermedad van a poder considerar la fibromialgia y esto va a facilitarle tanto la atención como el tratamiento. Y a su vez también, que era el meollo de la cuestión, es que con esta ley en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, los efectores de salud público, hospitales, centros de salud, van a tener la obligación de cubrir las prestaciones que deriven los tratamientos de fibromialgia y para los empleados públicos provinciales y los jubilados, también el IOSPER va a cubrir las prestaciones de fibromialgia. Claro, y eso quería saber puntualmente, el tema de la cobertura, me imagino, no sé si está cuantificado la cantidad de personas que padecen de esta enfermedad en la provincia y que tienen que tener una inmediata cobertura, digamos. Al sancionarse la ley y promulgarse, que se darán los tiempos que el decreto reglamentario así lo establezca, alrededor de entre 3.600 y 4.000 personas en la actualidad padecen fibromialgia, diagnosticada en todo el territorio de la provincia. Las propias pacientes, la federación que los aglutina y los profesionales, hablamos de un número mayor debido a que, ya te digo esto, tiene sintomatología muy parecida a otro tipo de enfermedades y eso hace que sea muy complejo el diagnóstico de fibromialgia. Bueno, ¿el tratamiento es costoso, es oneroso o no? Depende del grado de la enfermedad y de acuerdo también a la persona. Es una enfermedad que también tiene un alto grado de estigmatización y discriminación hacia la persona que lo padecen, porque son fuertes dolores que se padecen y muchas veces eso generaba que, al no tener una enfermedad muy difundida, se le acusaba a las personas que padecían algún tipo de trastorno mental o de otro tipo de patologías psiquiátricas, cuando es una enfermedad que, vuelvo a decirlo, ataca el sistema nervioso central y la persona, si no detectaba tiempo y si no se realizan los tratamientos correspondientes, en los casos avanza y generan grados de discapacidad muy importantes. Bueno, ¿cuánto tiempo entonces persiguiendo este proyecto que finalmente fue aprobado? Un año y medio, dos años, entre la elaboración del mismo, entre la discusión en la Cámara de Diputados, que fue una discusión muy, muy buena, eso también lo quiero destacar, porque participaron muchísimos actores, los diputados aportando también y diputadas aportando su granito de arena, y bueno, es decir, la primera sanción en la Cámara de Diputados data de, si no me equivoco, de junio del año pasado, así que hace un año que tiene tratamiento legislativo, y bueno, hemos llegado a la sanción definitiva, al ser también una ley que hoy buscábamos los antecedentes, es la primera vez, o puedo estar errado, pero no ha habido muchos casos, de que un cuerpo, en este caso la Cámara de Diputados, insista dos veces con un texto de un proyecto determinado, y vuelvo a decirlo, por unanimidad. Así que es muy gratificante por el compromiso que han tenido los diputados. Bueno, diputado ha sido muy amable. No, por favor, muchas gracias. Bueno, la palabra entonces del autor de la iniciativa, el diputado Juan Manuel Luz, hablando acerca de esta jornada, de este día tan pero tan importante a partir de la aprobación y la sanción. Hasta luego.